La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Hago de un otro, mi amor, no quiera pasar Si nadie le pongo a estar al pago La voluntad, buena manera, la voy a buscar Si a mi mamá, la voy a decir Que si me quieres, no me daño ayer No me traba a todo La voluntad, buena manera, la voy a decir Que si me quieres, recuérdeme, no me daño a todo La voluntad, buena manera, la voy a decir La voluntad, buena manera, la voy a decir